está callado está pensando que si dijeron sí o no y él quería y él me invitó con pero la cagó y mi jefe vino pues me salvó patroncito le voy a decir mire qué bonito me quedó soñita y es cuando uno ya puede hacer tamales le quedan así ya gordito miren niña patricia yo estoy haciendo los millos la señora los de ella lo yo aprovecho la hoja porque no está en el día porque me salve la vida y yo creo que no le dan ni a hueler ni un billete de todos los días y cuánto se gasta para hacer un tamal como se gastó para quedar el trabajo pero mira con los chiquitos es que voy haciendo los gemelos de cada uno mire de quién me falta el compañero así tienen que estar ahorita y mira marija ah que dice que no va a impedirte no eso ya no me duele que hace el de dinero es que siempre nos deja bueno pero ahí está que cuando se dice que la tallita es el tamales no hay quien no encarga de tamales veas todo como ya saben pero este trabajo nervioso pero como hay días tan sabias de tamalero estos son nuevos de yuca ya tengo a la quema y la quema la quema y la quema y la quema hasta la quema los dios te están y los estamos friendo molemos la yuca la picamos primero y la molemos luego con el queso y hoy los estamos friendo después los comemos con miel la gente le llama con dulce de panela y quedan así cuando no se queman cuando se queman quedan negros no sé se ven buenos se ven ricos están ricos mi madre ¿Este me lo quiero una vez? Bueno, ahorita ya le vamos a poner la canela para que agarre el sabor y luego lo vamos a poner a cocer y ya se terminó y ya le echamos azúcar, ¿verdad? No, no es el esposo ahorita. Solo la piste de sal es el sal, porque no la piste, la piña, la harina de arroz, todo colado. Va a quedar bueno. Va a quedar rico. Es natural, no le hemos puesto ningún colorante. Lo mejor es que me la fui a robar en el abecín. Esa es la mejor. No se la robó porque es el abecín. Estemelo ahí, por favor. Ahí le echamos la piste de sal. Luego esperamos 15 minutos que hierva y ya. Lo tomamos caliente. Yo veo la piña y le digo, ya está piña, Angelita. Y es que ahí no pasen a la hora porque le dijeron que le desecharon. Sí, salió así. Yo ahí simuladamente vos. Sí, ya está piña. Ahí ella ya entendía. Se ve buena, ¿le? Este es barricho. Es que va a estar. Cuando empieces pesando, se va a dar un marido mejor. Se va a dar un marido mejor. Ahorita ya está pesando. Ya casi está. Mira, los tulpes. Se ve más el humo que la cosa. ¿Qué estaban haciendo, madre? Tengo, tienes hambre. ¿Ya te dijo? Sí. Sí. Sí, lo es que está bien. ¿Ya te evita el gringo? Si lo vuelves a dar, está bien. Está bien. Uy, la de las... A las 3, no quiero ya. Cinco minutos para que esté ya. Ya no lo voy muy bien. Vamos a dar aquí. Un marido. 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 Un marido hice un marido. Un maridoちょっと para mejor. Deja que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.